11 a las 11 de la mañana Este es parte de la asistencia que se ha dado cita en el Salón Carayma del Hotel Pestana en Caracas y quien está aquí es Ebrín Martínez que es la coordinadora del radar de los barcos ¿Se oye? ¿Al cual? Bueno, sin más creándulos vamos a comenzar Buenos días, bienvenidos bienvenidos a todos Hola a este evento muy familiar algo normal completamente normal porque ciertamente después que una persona asume una responsabilidad como la que asumió nuestro querido amigo fundador del radar de los barrios Jesús Chubo Torrealba es normal que justamente se renda cuenta o ustedes también pueden hacer en este evento dar su testimonio o rendir cuenta de todo este tiempo que estuvo nuestro querido Jesús Chubo Torrealba frente a la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unión Democrática Sin más preámbulos queremos dar la bienvenida a los miembros por supuesto de nuestra querida Asociación Civil para darles los barrios presentes hoy aquí a las personas que a través del programa La Cuerza de la Unión escuchamos el llamado y asistieron a todos los que tienen oyentes de Chubo a nuestros amigos de la sociedad civil que se encuentran acá a los amigos de los sindicatos trabajadores sectores populares a todos a todos muchísimas gracias por estar aquí queremos dar la bienvenida también y con esta bienvenida queremos llamarla justamente al podio para que comparta con nosotros pues la posición de su familia sus palabras y sobre todo el largo de trabajo que ha tenido que asumir esta hermosa familia querida por todos los venezolanos como es la familia de Edelma un fuerte aplauso para oyentes de Edelma y para los representantes que preparamos un programa de Edelma muy bienvenida muy buenos días muy buenos días para Chubo sobre todo me da mucha emoción primero tener la oportunidad de dirigir estas palabras de ver este auditorio lleno y como le acabo de decir a Chubo para mi gusto yo me venía a estar en el poliedro y le venía a estar a la representante bueno pues de parte de toda mi familia de parte de Antonio que como todos saben pues no puede estar acá que tiene dos años presos queremos hacer delegar a Chubo nuestras más sinceras palabras de agradecimiento y de admiración hay una frase y una palabra que siempre me llamó la atención y no la he olvidado nunca cuando Antonio esa historia de Chubo la refirió más varias veces como los inicios de Chubo en la Unidad Democrática y Antonio de Edelma siempre se refiere a Chubo como un hombre intraficable ha sido intraficable para el gobierno ha sido intraficable en cuanto a sus principios sus posiciones Chubo ha sido sinónimo de unidad la unidad que es necesaria fundamental vital para salir de toda esta crisis tan espantosa que estamos viviendo en Venezuela es la unidad como todos saben no hay secretos más para los que estamos aquí hoy como familia y como amigos que hemos tenido errores por supuesto pequeñeces pero también logros yo diría que muchos más logros que errores en mi caso particular quisiera agradecer también a Chubo como parte del Comité de Familiares de Presos Políticos de Antonio Lledesma de Leopoldo López de Daniel Ceballos de concejales alcaldes estudiantes policías metropolitanos militares todos aquellos gremios profesores médicos como todos saben que están presos injustamente Chubo para nosotros del Comité de Familiares de Presos Políticos ha sido un apoyo inmenso un apoyo gigantesco porque en medio de la desesperación que hoy quizás estoy yo aquí pero somos más de 100 familias que estamos desesperadas y todas las veces que llamamos a Chubo para reunirnos con él en esos momentos del diálogo además que para nosotros fue muy duro el mes de noviembre el mes de diciembre Chubo jamás no digo que no en las reuniones que tuvimos con él siempre su pregunta era ¿qué necesitan? ¿qué quieren que yo haga? ¿qué puedo hacer por ustedes? y eso es lo que define a Chubo Torrealba su generosidad la buena disposición que tiene siempre para hacer las cosas el ver lo que puede hacer y dar por los demás para nosotros ha sido de una ayuda inmensa yo creo que Venezuela y la historia así lo debe reconocer tiene mucho que agradecer a Chubo Torrealba porque Chubo Torrealba donde ha estado durante estos dos años y medio pasado ha sido sinónimo de la unidad y de los grandes logros que muchas personas han hecho poniendo primero Venezuela que es como debe ser así que para no extenderme más mis palabras son de parte de mi familia y mías personales de admiración de cariño de parte de los presos políticos de los exiliados que llevan ese dolor en el alma porque lo que vivimos acá vivimos el dolor en toda la en toda su su cara y su faceta pero los exiliados llevan un dolor muy profundo también por no poder estar acá así que por todas estas personas quiero darle hoy un más grande agradecimiento mi cariño y mi profunda admiración al Pueblo Torrealba con estas palabras por supuesto con oídos porque ciertamente todo esto que acaba de decir hoy es lo que cada uno de nosotros suscribimos de lo que ha sido Chubo sobre todo y como esto no es tan protocolar es más familiar el papel que jugó nuestra asociación civil radar de los barrios en estos dos años al principio fue de mucho miedo porque imagínense se iba Chubo que fue nuestro fundador pero justamente se dio a conocer la inmensa labor que tuvo Chubo durante esos primeros diez años de radar y su incidencia en cada uno de nosotros radar siguió en pie durante estos dos años ustedes todos los días pueden escuchar nuestro programa con anclas de todas las parroquias con denuncias con ese trabajo británico que inició Chubo hace ya casi doce años que tiene radar y doce por eso también desde nuestra asociación civil nosotros extendemos y validamos cada una de esas virtudes que acabo de mencionar también con él sobre el punto de la guerra queremos hoy invitar también una persona muy especial para nosotros muy importante sus palabras en esta repito en esta reunión familiar como lo es la señora Teresa Albán un aplauso para ella y el presidente de la condición de la ciudad de la comunidad de la ciudad bienvenida yo siempre tiene una palabra que no dice y esto es una sorpresa para mí yo le confirmé que venían porque es una amiga de Chubo desde que nos conocimos hay varios Chubos el primer Chubo es el Chubo de Globovisión el que acompañó de una forma absolutamente sincera estimulante cariñosa el proceso de la primaria cuando Chubo me invitaba al programa cuando conversábamos sobre el sueño de unidad que teníamos en las primarias donde nos visitaron 1170 precandidaturas a la presidencia a las gobernaciones y a las alcaldías es la elección más grande en este momento de la pandemia y tuvo siempre tuvo palabras que muy definidas recuerdo perfectamente el día de las primarias el 12-2-12 el día de la juventud estuvo acompañando todo el proceso con mucho cariño con mucho amor por el trabajo que hacíamos la comisión de primarias de la mesa de la unidad democrática el segundo Chubo para mí es el Chubo de la barra de los barrios él ha hecho una labor de postulado de Venezuela tratando de aproximarnos a todos los grupos sociales juntos me ha sido el gran sensibilizador de el sufrimiento del dolor del abandono de la injusticia y de la violación de derechos humanos por grandes números de nuestra población yo lo digo en las mañanas todavía cuando se dirige convoca estimula se queja regalí y creo que ese es el segundo Chubo que para mí tiene tanto valor el tercer Chubo es el Chubo de la mesa de la unidad democrática fue muy difícil con el Chubo sin menos esa posición y su trabajo fue entregado sin reservas algunos lo critican porque no están organizados bueno es una frase que él dice que su oficina es el manito roja y su secretaria es el de la esa crítica puede ser parte pero ella es como es pero Chubo hizo casi que un milagro pero es el mismo nieto que dirigió y logró con un trabajo incansable sin ambiciones personales ese gran con muchas otras personas naturalmente pero él fue el iluminador el entusiasmador el entregador para que nosotros estuviéramos ese gran respetado del ser y generalmente es el Chubo por vivir si yo lo percibo a él a partir de ahora como un gran movilizador de la religión ciudadana como un gran como un revolucionador de que no estamos con ustedes como un estimulador de la organización ciudadana para decir que no queremos seguir viviendo como estamos viviendo hay unos plazos que los partidos políticos y la mesa de la unidad los respetamos los somos solidarios por eso pero tenemos que movilizarnos para decir ya no queremos seguir y yo veo aquí estimulando tantos humanos a quienes desde distintos sitios estamos pensando en la indecinable necesidad de una organización de la sociedad civil para mostrar su inconformidad de su rebeldía frente al Estado de su situación chica sus amigos porque amo mi chico que deseamos mucho éxito en todo lo que vas a emprender a partir de ahora no sabemos tus planes secretos no lo debes pero siempre vamos a ver que hay un concierto integridad personal Muchísimas gracias a Teresa de Maris por todas estas palabras también bueno hablar mucho de su trabajo no sería no podríamos dejar de lado no solo la lucha social y comunitaria que ha tenido sino también el acompañar el sentir el luchar junto a distintos sectores es por eso que en este momento yo quiero llamar a este lugar recibir con un gran aplauso a nuestra querida y no unidos y no unidos líderes de los trabajadores a día de hoy a día de hoy a día de hoy a día de hoy y por su momento no podemos arrasar también el testimonio de nuestra querida buenas tardes bueno me encuentro sorprendida porque primera vez en mi vida que un político me llama para explicarme cuál fue su función y lo que hizo en la mesa nosotros nosotros los trabajadores de base que somos los obreros siempre hemos contado con churros yo conocí el churros y me ayudó ayuda mucho sobre todo a las personas que estamos escondidas en la mesa de nosotros todas las denuncias que damos churros me ayudó con mi hija cuando estuvo hospitalizada en maternidad con sesión palacio que no se conseguía el medicamento y churros gracias muchos trabajadores sobre todo trabajadores de la salud trabajadores de base el obrero el que está día a día luchando la situación país que somos los que muy pocas personas ven este churros unimos estamos unidos los trabajadores de la salud a los niños a los niños los que están en los grandes presidencias de la salud a los niños ayer el presidente dijo que denunciamos todas las corrupciones de la salud de los bolivarianos doctor señor presidente escuche la fuerza en la unión ahí se va a enterar de todas las denuncias que tenemos los trabajadores de base porque tuvo dos grandes de la salud de la salud estamos contentos porque bueno siempre estuvo mientras estuvo en la unidad siempre estuvo con nosotros problemas que se nos presentaban no lo solucionaban buscaban la forma de la manera en la fuerza de la unión denunciaban yo me vi en problemas este por los bolivarcas y y son bolivarianos y nos persiguieron a los trabajadores de base a lo que nadie me escucha Chuo nos escuchaba nos defendía nos buscaba la forma y la manera en que nos escuchaban ahora nosotros tenemos que darle a Chuo lo que necesita lo que quiere que quiere Chuo que estemos unidos tanto como trabajadores como venezolanos como políticos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y hay y hay unión la que escucha aquí en la fuerza de la unión Chuo dando esas denuncias esas batallas queremos ahora llamar este es un acto feminista ¿ok? pero bueno la razón dice son las mujeres generalmente las que voy a llevar también esta bandera de lucha queremos tomar con mucho cariño a cariño a ayer que nos acompañe que también acompañe a acompañe a acompañe a través de 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 que tiene chulo durante el todo sano gracias para decir que chulo un chulo que es chulo moral porque en este país la crisis mayor que tenemos es la crisis de Values y chulo desde el día uno que estaba en esto no solamente cuando fue secretario de la MUD, sino desde el diálogo que está en esto, ha dado un ejemplo de ser un ser íntegro y honesto. Y eso es lo que tenemos que recuperar en la Venezuela que viene. Porque si nosotros seguimos como estamos, no solamente los corruptos son del gobierno, de este lado también hay un montón de corruptos. Tiene que haber sanción moral. Tiene que haber un hombre. Cuando yo empecé el programa Radio Caracas Radio y él tenía mi programa Radio Caracas Radio me acuerdo que un día comentamos que había personas que sabían mucho, supuestamente, de medio y decían que ese programa iba a durar más de tres meses. Cuando yo cumplí un año, hicimos un programa de recuento del primer año y aquello fue apoteósico. De verdad que muchas gracias a todos los que lo han apoyado porque ciertamente, si no huidas no hemos presionado la parte. Y eso es importantísimo. Unidad, unidad, unidad. El programa está haciendo que os sea en la misma experiencia. Bueno, como dije, no es un acto feminista. Es por eso que ahora con mucho más un gran aplauso recibimos a un gran dirigente comunitario en nuestro querido Pablo Julio Roda. Sí, yo quiero comentar de que Chubo Torrealba para nosotros se ha convertido en una familia. Yo siempre comento de que en los momentos más difíciles de mi vida Chubo Torrealba estuvo ahí para apoyarnos. Yo recuerdo un 10 de enero del año 2015 cuando estábamos protestando por las largas colas porque las colas no solamente son de 2016 o 2017. Y en 2015 estábamos protestando por las largas colas porque Ernesto Villegas en ese momento decía que éramos los hijitos de papá y mamá los que estábamos protestando en la escuela. En ese momento yo fui detenido y yo me acuerdo a Juan Quintana, a un gran amigo que le dije si yo caigo detenido a la primera persona que hace llamar a Chubo Torrealba. Y ahí estuvo la mesa de la Unidad Democrática en contacto y luchando para la liberación no solamente de mi persona sino de otros muchachos y periodistas y fotógrafos que estaban cubriendo y estábamos protestando por el hambre que se estaba viviendo. Posteriormente un 14 de mayo de ese mismo año el momento más duro de mi vida fue el asesinato de Conan Quintana un dirigente estudiantil candidato a presidente de la Federación de Centros Universitarios Europeos el asesinado por el AMPA por la misma AMPA que él denunció en cuantiosas ocasiones en la Candelaria del Norte de Caracas y yo voy a decir que la primera llamada que yo recibí fue este compañero Chubo Torrealba en el momento más difícil de mi vida y al día siguiente que protestamos en el Ministerio de Interior y Justicia donde ponían fiesta, zamba mientras que el pueblo lloraba ahí estuvo Chubo Torrealba dándonos un abrazo ante el dolor de una madre y de sus amigos porque él conoció a Conan Quintana y ha acompañado a una serie de dirigentes estudiantiles y líderes comunitarios porque esa es una verdadera conexión que se debe propiciar donde el pueblo unido en conjunto con la unidad con los partidos políticos luchen por una verdadera transformación social por eso es que yo he dicho que Chubo Torrealba es un ejemplo de un verdadero revolucionario que ha estado ahí con los sectores populares de la ciudad que no se ha estado ahí y que los ciudadanos mientras que se ha estado ahí y que se ha estado ahí con los sectores 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 a las Strandes Muchísimas gracias para los部no y bueno ahora sí sin más pegar el ruido vamos a escuchar ahora las palabras de nuestro querido apreciado amigo el Chubo Torrealba Bueno, amigos, en primer lugar, muchísimas gracias. Yo no imaginaba este acto, bueno, creo que llegaron, recordarán que está menos en la mitad de la silla. Está ciertamente previsto. Bueno, muchísimas gracias también por todas las palabras de todos los amigos que aquí han tenido la generosidad de decirles que yo quiero, sobre todo, agradecer el testimonio de Evelyn. Evelyn, yo me la encontré un día, hace ya muchos años, en el barrio de Cali, de Antima. Y bueno, ahí sí corporó a trabajar, un buen día estábamos trabajando también en Antima y ella me dijo, yo quiero que tú, mi mamá quiere saludarte. Entonces viene la mamá, pregunta que su mamá había estudiado bachillerato con Pico. Sí, este, cuando llegaba conmigo, bueno, todo el mundo la atacaba porque tenía una cabellera preciosa y tocaba guitarra, cantaba, etcétera. Y resulta que ella es maestra, ella es cursillista en el Caldá, ella es dirigente comunitaria, como parece que le sobraba tiempo, tiene un hijo hermosísimo con síndrome de Down, entonces atendiendo a su hijo comprendió que había otros niños en la comunidad con requerimientos especiales y entonces encontró en su propia casa, un lugar para atender a esos niños y creó la fundación especialmente a hijos. Esa señora, es Virginia Díaz, lo agradece con mucho amor, que está en la comunidad. Para que mencionen mi atención, la gente ha recibido mi rendición en la comunidad. Venezuela, real compromiso, acudo hoy ante el pueblo de Venezuela para hacer lo que siempre he reclamado, que aquellas personas que han ocupado posiciones de cierta responsabilidad pública, rindan cuenta de su gestión. Hoy, cuando las circunstancias de la vida política y social me colocan exactamente en esa situación, a eso le digo, a la que cuenta. Desde septiembre de 2014, cuando por unanimidad fue designado Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unión Democrática, informé al país cada malgrado, a través de las radios y de las redes sociales, las decisiones tomadas, las razones de las mismas y los objetivos que están procurados. Ese ejercicio culminó el pasado sábado día 17 de febrero, cuando hizo el conocimiento de los venezolanos un conjunto de acuerdos adoptados también por unanimidad que establece un nuevo mecanismo de dirección de la MUD, fundamentado en la coordinación colectiva, una estructura de relación entre liderazgo político y una sociedad civil y una vocería política ejercida por los partidos. Menos entonces, hoy, no va a ser un balance, porque el mismo corresponde al país, sino un ventaño de lo logrado y también de lo que aún es necesario alcanzar. En el lapso 6 de diciembre del año 2014, logramos reunificar la oposición, entonces amargamente sin vida en los sectores al borde de la fractura. Evitar esa ruptura y remotenciar la idea misma de unidad fue vital para lograr los retos del 2015. Entonces parecía una apuesta improbable, pero lo intentamos, y con el concurso de muchos, lo logramos. En 2015, nos proponen tantos enemigos muy poderosos, el ventajismo corrupto y represivo del régimen, por un lado, y el exercizismo desmovilizador de un importante sector de la sociedad democrática, por otro. Habiendo recuperado en el último trimestre del 2014 la unidad partidista, era necesario luego recuperar la confianza del país opositor, lograr el apoyo de millones de chavistas decepcionados y coleccionar una maquinaria social y partidista capaz de derrotar al régimen en su propio terreno, con sus propias normas y hasta con su propio Consejo Nacional Electoral. Para conseguir eso enseñamos un plan que hicimos público el 23 de enero de 2015, en acto realizado fuera de la zona de concorso tradicional de la oposición, de lo más alto, de Petal. Ese plan obtuvo las tres victorias esperadas. En mayo, realizamos exitosamente las elecciones primarias de la oposición. En agosto, lograron el acuerdo que nos permitió la tarjeta única. Y en diciembre, arrasaron las elecciones parlamentarias, obteniendo la victoria nacional más grande, que es una victoria política del programa, siempre que las partes del parlamento nacional. que es una unidad recuperada, un plan común y una dirección colectiva. Y además, porque logramos una alianza social que hasta entonces había sido esquiva. La alianza entre los pobres de siempre y los despoblecidos de ahora, entre la organización y el barrio, entre la clase media y los sectores populares. Esta victoria inmensa de estrategia electoral, pacífica, constitucional y democrática, como venida al cierre de 2015, creó en 2016 un gran capital político que se expresó en un incremento sustancial del apoyo nacional e internacional a la lucha de los demócratas venezolanos. El porcentaje de los ciudadanos que en el país demandaban la salida del régimen subió del 56% en diciembre de 2015, a 80% en febrero de 2016. Convieron los organismos internacionales, que hasta entonces no eran sensibles a la lucha del pueblo venezolano, empezaron a valorar su postura y apoyar en forma creciente nuestras demandas de democracia y libertad. A la luz de los hechos, resulta evidente que ese inmenso capital político no fue administrado con eficiencia y responsabilidad. En efecto, se conocieron en 2016 dos dinámicas, simultáneas y contradictorias. Mientras el de París tiene el mundo, recibió el apoyo de la mesa de la unidad democrática, al interior de la alianza afloraron contradicciones entre partidos y liderazgos. Mientras los venezolanos vivieron una auténtica epopeya ciudadana, firmando, validando sus firmas, marchando y protagonizando jornadas tan demorables como la toma de Caracas del 1 de septiembre y la toma de Venezuela del 26 de octubre, al interior de la alianza democrática, incremancias entre agendas particulares, hicieron mayor la distancia entre la lucha de los venezolanos y la victoria que esa lucha merecía. Episodios como las diferencias generadas por la competencia interna por la presidencia de la Asamblea Nacional en el régimen laboral de la actual legislatura, la ausencia de consenso para establecer una única hoja de ruta para lograr el cambio de gobierno, la imposibilidad de asignar para el rey de revocatorio un comando de campaña unitario como el que gloriosamente funcionó para las elecciones parlamentarias, y finalmente la inexistencia de una estrategia unitaria para defender el revocatorio del secuestro carácterado por el régimen, hicieron posible que el gigantesco acuerdo nacional e internacional de que causó la lucha opositora durante los tres primeros trimestres del 2016 se disipara en un último trimestre de ese año, dejando en buena parte de los venezolanos una mezcla de desconcierto, decepción y renovable sexismo. Hay que reconocer con coraje que en el despojo del referente revocatorio la unidad democrática se quedó sin política y en su lugar, algunos sectores e individualidades sobrantinaron a escribir iniciativas que, aunque discutibles, fueron poco desvastidas. La barra de las flores, el llamado juicio político del presidente y la declaratoria de abandono del cargo. Una marcha no es una estrategia, el juicio político no existe en la Constitución y la falta de eficacia política del llamado al acuerdo del cargo o el salto a la vista. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice que la sociedad democrática venezolana sigue necesitando diseñar y ejecutar unitariamente una estrategia que no va a convertir en poder político la sólida mayoría social que indudablemente somos. Capítulo a parte de ese llamado proceso de diálogo que se realizó desde el 30 de octubre del 6 de diciembre del 2016. Necesario es recordar que fue la pieza de la unidad democrática la que, por pura dignidad de sus miembros, solicitó la inclusión del Vaticano como facilitador del proceso de diálogo nacional. Habiéndose producido el secuestro del prefecto revocatorio el 20 de octubre y el asalto de grupos directos oficialistas a la Asamblea Nacional el 22 de ese mes, la llegada a Caracas del primer enviado del Papa, el señor Edwin Pabú Sherry, el lunes 24 de octubre, fue considerado entonces como algo providencial. Cuando se supo además que en la tarde de ese lunes 24 Nicolás Maduro había dedicado en Roma y que sería recibido por el propio Papa Francisco, un grupo de relevantes partidos de la luz consideró muy importante asistir a la reunión pautada para la noche del lunes 24 de octubre con los representantes del Papa, los expresidentes invitados por Masur y los representantes del régimen. Pero ninguno de esos partidos hizo el viaje de representante a esa reunión por lo que no era el costo político que da la asistencia de la General. Fue así como ese grupo de partidos comisionó al secretario ejecutivo para que el solitario representara a la luz en tal reunión. La instalación formal del proceso de diálogo se produjo cinco días después, el sábado 30 de octubre a las 8 de la noche. El país tiene derecho a saber que la decisión opositora de asistir a esa reunión y a ese proceso se tomó apenas media hora antes, a las 7.30 pm de ese mismo sábado 30. Estos detalles son relevantes por una razón esencial. Al evaluar la experiencia del diálogo intentado en Venezuela entre el 30 de octubre y el 6 de diciembre de 2016, es evidente que la razón fundamental de su fracaso es el incumplimiento del régimen. Y otra razón muy importante para su desafortunado desenlace, es una grave falla de diseño del proceso mismo, al no verlo de mecanismos para garantizar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos. Pero hay una tercera razón de ese fracaso, hasta ahora no reconocida, no explicada, no asumida. El diálogo fracasó también porque la oposición llegó a él mismo sin tener en la edad ni concepto alrededor de qué objetivos buscaba en ese proceso. Y él mismo fue asumido sin el necesario apoyo técnico y sin respaldo profesional, a pesar de que ese apoyo existía y estaba disponible. Es que es necesario tenerlo claro, porque la construcción de la solución democrática a la espantosa crisis nacional va a requerir que los venezolanos enerzamos con determinación y valentía nuestro lecho constitucional a la protesta pacífica de calle, pues los vingos para protestar de manera contundente y democrática son hoy innumerables. Pero, al lado de esa protesta elérgica y pacífica, debe haber también una negociación política asertiva, transparente, asumida con colores estadistas y no con medidas de candidatos. Una negociación política que haga posible la transición a la democracia. Para que eso sea factible, es indispensable aprender de los errores de la experiencia del diálogo frustrado de 2016. Y la única forma de aprender de los errores es asumiendolos. Eso es lo serio, lo responsable y Venezuela no merece menos. Por todo esto, también, desde el gobierno de 2016, la necesidad urgente de reestructurar la mesa de la unidad democrática para superar las razones que llevaron a la dirección opositora venezolana a diluir el inmenso capital político desde el discurso. Las victorias de la unidad en el 2015 fueron desaprovechadas en el 2016 por los errores de las agendas particulares. Los logros de la elección colectiva del 2015 fueron desaprovechados en el 2016 por el personalismo y los críticos antihaturales. Los éxitos del gradualismo en el 2015 fueron sustituidos por las decepciones que generó el inmediatismo en el 2016. Más que un cambio facial o cosmético, la reestructuración de la luz debe recobrar el camino de triunfo o en el 2015 evitar el círculo vicioso de expectativas infladas y frustraciones terribles que caracterizó el 2016. A esas alturas, repito, lo he dicho numerosas veces, todos los buenos recalazados son patrimonios del pueblo de lucha, de la ciudadanía movilizada, de los partidos democráticos y de sus dirigentes. Como coordinador de los seres que fui de la alianza, asumo plenamente la responsabilidad de todas las fallas. Sacado así el problema que algunos paraliza de la culpabilidad de sus costos, como ciudadano, como defónderta, llamo a toda la sociedad democrática venezolana a hacer bien lo que hay que hacer para concluir un camino seguro para superar la crisis, vencer al régimen, lograr un nuevo gobierno y reconstruir la nación. Y en esa dirección me permito sugerir diez puntos concretos. Primero, asumir, respetar y proyectar a la mesa de la unidad económica con dirección política de la sociedad democrática venezolana y no solo con validez electoral. Segundo, definir consensual una estrategia común de establecer el tipo de transición a la democracia, el modelo de gobierno de unidad nacional, tanto para la transición como para los siguientes periodos constitucionales ordinarios y el proyecto de reconstrucción nacional que esos gobiernos van a aplicar. Tercero, asumir la promoción y conducción de la calle social, esto es, la lucha de los venezolanos contra el hambre, contra la falta de medicinas y demanda de seguridad y orientar esa lucha a la exigencia del cambio político urgente. Cuarto, asumir la promoción y conducción de la calle electoral, esto es, realizar las elecciones primarias de oposición y poder de la calle a los candidatos, a gobernadores, a los venezolanos, a los venezolanos y a los venezolanos, y a los venezolanos, la práctica democrática, para que además de elegir candidatos, cada candidato tenga un mandato claro del pueblo opositorio. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pero, lo que vemos, conjuntamente con la lucha de calle, la lucha institucional y el cerdo internacional, un proceso de negociación político asertivo y transparente que realice la decisión pacífica a la democracia séptica. Optimizar la relación con la mayoría que está contra Maduro, pero no deje séptica sobre el liderazgo opositor, con el pueblo que fue chavista y con el chavismo domandista. Opaio, tendría una política clara, respetuosa, constitucional y republicana sobre el rol institucional de la Fuerza Armada Nacional en la transición de la democracia y en el proceso de negociación nacional basada en la constitución establecida en el artículo 3.28 de la Constitución de la República Olimaiana de Venezuela. Noveno, tendría una política clara hacia los actores económicos, trabajadores de expresarlos basados en el respeto y promoción de la propiedad privada y de la libertad de trabajo. Décimo, articular coherentemente la inmensa solidaridad internacional con la lucha democrática del pueblo venezolano. Ese es el reto. Nuestro compromiso es, para lograr todos esos objetivos, seguir apoyando a todo el liderazgo democrático, entendiendo que ningún liderazgo debe ser más importante que sus partidos, porque el ser del chavismo o más cultura política pasa por superar el modelo del liderazgo caudillista y sustituirlo por el liderazgo colaborativo. Nuestro compromiso es seguir apoyando a todos los partidos democráticos, entendiendo que los partidos son instrumentos del ciudadano para participar en política, es decir, los partidos deben expresar y representar a los ciudadanos, no sustituirlos. Nuestro compromiso es seguir promoviendo y abajo hacia arriba la organización y activación de los movimientos sociales autónomos, gremiales, laborales y comunitarios. Para enfrentar ese reto y asumir ese compromiso, hemos decidido transformar lo que una vez fue solo un voluntariado electoral en una alianza de organizaciones populares, en una red de líderes comunitarios y en una plataforma de servicios para apoyar a todo aquel que esté en lucha por sus derechos, sin importar a qué partido, sindicato, comunidad o medio pertenezca. Esa alianza, esa red, esa plataforma solidaria es la flor de la unión. Y después de irme a mi mano por las comunidades sociales y la comunicación popular, comunidades y militantes que somos de la unidad por la justicia social, la libertad y la democracia. Ahora, más que nunca, fuerza, Venezuela donde los sujetos y la lovedoe son una Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros nos encontramos en cada lugar, nosotros nos encontramos en cada esquina, en cada escalero, en cada barrio, en cada bloque. O sea, este encuentro no es de mentira, ¿entiendes? Entonces, yo, ya más allá del texto leído, no tengo palabras con que agradecerles tanto afecto, tanto cariño. Y como casi que cada persona que está aquí es expresión también de una historia de lucha compartida, de cariño compartido, de amor ejercido. Gracias. 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 Gracias.